O sea, que no son expertos, muchachos. Yo los quiero mucho, pero no son expertos. Un balón que tiene unas consecuencias tremendas. Ok. Yo hago las artes marciales desde los 7 años. Sí. Tengo cita negra en karate, tengo cita negra cuarto dan en taekwondo. ¡Ay! ¡Puera ya! Séntate. Séntate, a mí. ¡Me sacó sangre del rojo! Bueno, a todos los medios les pido un momento de su atención. Debido a lo que están viendo, por obvias razones, se va a cancelar esta conferencia. Que bueno, es un ajuste de cuentas, por lo tanto, se le prolifica, se cancela. ¿De acuerdo? ¿Con voto? ¿Dónde estamos? Alfredo, vamos a retirarlo. Alfredo, está presionado. No, no pasa nada. Un acto de cobardía, porque este mamarracho es un cobarde. No pasa nada. A mí ni me duele, ni me pasa absolutamente nada. Descuidado, me aventó un botellazo. Todo lo que ha hecho, lo va a pagar. Lo va a pagar el hijo de su puta madre. Lo va a pagar. ¿Ok? Vamos allá arriba. Ya si después de eso quieres ver otra cosa, pero ahorita necesito que te atiendan. De una vez, hombre. No pasa nada. Alfredo. No pasa nada. Alfredo. Pásenelo acá.